El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció a Angélica Rivera por 10 años de relación sentimental y da por concluido legalmente su matrimonio con la actriz. A través de sus cuentas en Facebook e Instagram, el exmandaterio federal periodista de 2012 a 2018 escribió un mensaje de despedida a Angélica y le desea éxito en todo lo que emprenda. Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio. Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.